Tomás Se inventan las palabras, se ríen del sistema Vigilado por el día, un pichazo para la cena Con los ojos en el cielo, para no mirar al suelo Palmaditas en la espalda, ese será su consuelo No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado Que son de ellos los sabios, no sé loco el que está encerrado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado Que son de ellos los sabios, no sé loco el que está encerrado Pánico a creerlos, que tengan la razón Es mejor eliminarlos, que buscar la explicación También estaban locos, Einstein y Colón Tratados como genios, en el siglo XXII No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado Que son de ellos los sabios, no sé loco el que está encerrado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado Que son de ellos los sabios, no sé loco el que está encerrado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado Que son de ellos los sabios, no sé loco el que está encerrado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado No sé loco el que está encerrado No sé loco el que está encerrado, a veces he pensado